Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 8 de mayo al domingo 14 de mayo del año 2023. Espero que sigas muy bien, bueno pues vamos a comenzar con la lectura, vamos a saber qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana del 8 al 14 de mayo del año 2023 y al igual los ángeles. Aquí vemos como cuál es la energía, qué es lo que debemos de trabajar, cómo resolver, cuáles son las prioridades. Esa es la finalidad, es una guía para todos nosotros, no crean, yo también luego me pongo a ver mis propios videos porque pues obviamente no tengo la retentiva para saber qué es lo que decía para tal o cual semana. También te invito a que veas el oráculo anual, en donde dice mostrar más, ahí hay una liga que te lleva a ver el oráculo de todo el año 2023. Y podrás hacer una comparativa, pues ya estamos, pues digamos que un tercio más o menos del año, entonces pues podrás ver si coincide con tus experiencias mi oráculo anual. Muy bien, pero vamos a empezar con este, del 8 al 14 de mayo la Virgen María nos quiere dejar saber. Family, bueno miren, si las mezclé, pero está súper, súper saliendo esta carta. Digo, en mi caso pues queda muy claro, ¿no? Porque bueno, aparte de mi familia, en cuanto a mi madre, mi hermana y yo, pues está la familia extendida en Europa. Muy bien, vamos a ver. I pray for my family and give this situation over to God for answers, support and healing. Yo oro por mi familia y entrego esta situación a Dios para recibir respuestas, apoyo y sanación. Ay, espero que no se van a dar dinámicas familiares, porque justamente mi propósito del viaje a Europa es sanar y armonizar todo lo que necesite ser armonizado. Vamos a ver. Por el día lunes y martes la carta dice, armonía, fluya, amor. Eso ya es bueno, buen comienzo. Y bueno, como saben, es el arcángel sanador, es el arcángel Rafael y dice, vivo en armonía, arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Bueno, parece ser que sí voy a poder cumplir el propósito. Para el miércoles y el jueves la carta dice, magia. Ay, miren, esta me encanta. La magia es así como que, ay, mira con qué facilidad, ¿no? Llegué a resolver o a hacer esto. Y hubo resultados sorpresivos, bonitos, este, agradables. Y dice arcángel Raciel, haz magia, redescubre al mago en ti, que transforme y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Bueno, aquí en cuanto a la magia, les doy un ejemplo. Mi papá estuvo casado en primeras nupcias en 1955. Y fue un matrimonio a distancia. Él estaba en México, en la embajada alemana, firmando los papeles. La novia, la esposa en Alemania. Ella se embarca a México. Tarda, qué sé yo, seis, ocho semanas el barco en llegar a México. Y cuando llega la señora a México, pues, decide que siempre no. Este, y lo intentan cuatro meses, pero, pues, ven que de plano no la hacen y se divorcian. Esta acta de divorcio, este, pues, me era sumamente importante para probar que la señora no tiene ningún derecho sobre la herencia de mi señor padre. Pero, pues, resulta de que, pues, primero teníamos una constancia que nos costó muchísimo trabajo conseguir. Y, bueno, para hacer el cuento corto, dije, voy a tratar de conseguir el acta original de divorcio por si se llegará a ofrecer otra vez, que no creo. Pero prefiero tener papeles de más que de menos. Y, tras el desorden de los papeleos de mis papás, pues, este, con mayor razón. Este, hablé con un notario y él me dijo, mire, no, es un poco difícil y un poco imposible. Lo que podemos hacer es sacar una copia del acta de matrimonio y bajo observaciones o anotaciones, dice que se disolvió el matrimonio en tal año, entre tal y tal persona. Y, esto, vamos a sacarle copia certificada notariada. Y, pues, es constancia suficiente que si estuvieron casados, pero que se divorciaron unos meses más tarde y que no hay ningún problema con eso. Y es un papel tan bueno como el original. Entonces, dije, bueno, ni modo. Y, a través de un amigo, contacté a otra notaria, que fue excompañera del colegio en el que estuve. No la conozco, pero, pues, la escribí y me contestó, pues, voy a hacer, este, lo posible por saber qué es lo que se puede hacer. El notario anterior me había comentado, sabe que, en dado caso que necesitará realmente el acta original, tiene que ir usted en persona a tal lugar que es horrendo y muy complejo, y solicitar el acta. ¿No? Entonces, bueno, dije, pues, ni modo. Y, con la notaria que me contestó, dije, pues, no va a poder hacer nada, seguramente, porque, pues, están diciendo que nada más puede ir un familiar directo, no se puede hacer a través de un gestor o a través de una notaria. Para hacerles el cuento corto, me llega de repente la notificación de la notaria con un PDF del acta de matrimonio original, escrita a mano de 1955, lo cual se me hizo encantador. Entonces, bueno, lo que se va a hacer, se va a dejar transcribir a máquina, porque no es muy legible la letra, y, por otro lado, pues, la voy a dejar apostillar para Alemania, y luego la voy a dejar traducir también para Alemania, por si se llegara a ofrecer. Pero, a lo que voy a ir con la magia es eso. O sea, yo ya, pues, había dado por, mira, pues, hice mi mayor esfuerzo, tengo suficientes, este, papeles que, este, constan, tanto el matrimonio o el divorcio, y, pues, la verdad, nunca me esperé, después de que me dijeron que tenía que ir a un familiar, que esta notaria, pues, consiguiera el acta de matrimonio original, digo, de divorcio original. Entonces, bueno, la cuestión es de que, déjate sorprender, y haz magia, ¿no? Esa es la magia a la que me refiero, es un poquito como el milagro, que en el momento menos esperas, ¡pum! Ahí está, ¡ay, qué maravilloso! No, es cuando ves que se conjuga todo y todo fluye maravillosamente bien, y estás realmente en esa plenitud absoluta. Muy bien, me estoy extendiendo de más, este, porque lo quería hacer un poco más rápido, pero bueno, me di a entender. Viernes, sábado y domingo, la carta dice, Ángel, guardián, nos dicen que estamos protegidos, acompañados, guiados. Y es el arcángel Raquel, el arcángel de la amistad, dice, Gracias, corte celestial, por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia, me ayuda al invocarlo. Recuerda, es la única condicionante que nos pone la corte celestial, el invocarla, ¿no? Es contactar, pedir. No hay una forma estricta, puede ser sumamente casual. Yo, la verdad, hago con los ángeles como si fueran mis mejores amigos, y, o con uno, este, no hago todo en un ritual, y, y les recuerdo también que no es San Arcángel. No, San son los santos, Arcángel es Arcángel. Está mal. Entonces, si no sabes, pues mejor, y aparte no sabes que Arcángel tiene que atributos. Y esto también es nada más para que nosotros, seres humanos que somos tan incrédulos, necesitamos algo tangible, y por lo mismo se ha tratado de clasificar y demás. Pero, en realidad, todo es la misma energía y todo es amor incondicional. Y no importa qué nombre le ponga así, Jesús, Buda, Virgen, etcétera, ¿no? Ángel también. Entonces, bueno, la cuestión es nada más creer en algo superior, invocar a esa energía superior, y tener la certeza de que nos va a apoyar, a escuchar, a contestar, ¿ok? Muy bien. Por último, Ah, y bueno, si quieres saber cómo saber el nombre de tu ángel, etcétera, te recomiendo leer mi libro. Lo consigues en Amazon. Debajo de Mostrar Más encuentras la liga. Por último, felicidades a quienes celebran algo o cumplen años. Es para todos nosotros esta carta. Dice, miren, ángel de la guarda. ¿Cuál es la probabilidad que se repita? ¿Ok? Entonces, bueno, para mí, como suena esto, es, el ángel de la guarda va a estar celebrando con nosotros, de que todo este rollo de la familia, que se cumplen los objetivos, que se armoniza todo lo que se tenía que, este, armonizar. que en mi caso, yo estoy haciendo magia, yo estoy cumpliendo con lo que me comprometí a ser como alma. Estoy cumpliendo uno de los mayores propósitos como tal. Entonces, pues, súper, celébralo, festéjalo. Yo no me estoy dando un ejemplo en cuanto a mi vida, pero seguramente habrá algo con lo que tú también te puedas relacionar o que te suene, este, con lo que llegues a resonar, se dice. Muy bien. Pues te desea una muy bella semana. Sabes que hago estos videos con muchísimo amor. Me da mucho gusto para, cuando comparten estos videos, y, te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!